Medina, ella es economista del Consejo Privado de Competitividad para que nos hable de lo que es un diagnóstico, de cómo viene desarrollándose lo que es el régimen especial de las microempresas. ¿Cómo está Rocío? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias Romín por la invitación, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, hay un régimen especial para las pequeñas y medianas empresas, que ya lo hemos conversado en una anterior oportunidad tal vez de manera muy genérica, pero queremos hacer la incidencia o la precisión porque por desconocimiento muchos de los microempresarios están en un régimen, por ejemplo el régimen general, y cuando ellos, hay una alternativa distinta para ellos, que es el régimen especial de las microempresas con muchos más beneficios, con muchas más posibilidades de poder surgir, ¿no? Porque estar en el régimen más grande a veces los puede limitar en esta prosperidad o en esta gran reactivación que se busca, al menos en estos momentos. Sí, en efecto, y esto no solo sucede en la microempresa, sino también en la pequeña empresa. La pequeña empresa, hoy en día si vemos la planilla electrónica, encontramos que de todos los trabajadores que laboran en pequeñas empresas del sector privado y formales, menos del 11% están en su régimen especial que correspondería, ¿no? Y más del 60% están en el régimen general, ¿no? Y las implicancias de ello es que estos regímenes especiales se crearon con la finalidad de poder impulsar la formalización en estos segmentos empresariales con la idea o con el objetivo de que los costos de contratar formalmente a un trabajador sean asignados de una manera más progresiva, ¿no? La mediana y la gran empresa tienen un nivel de productividad mucho más alto que el de una micro y la pequeña empresa. Y eso afecta o impacta directamente en la capacidad de estos pequeños empresarios de poder afrontar los costos de contratar a un trabajador de manera formal, ¿no? Entonces, existen estas medidas que brindan derechos laborales a los trabajadores, pero que no son muy difundidas entre los empresarios, ¿no? Y al final, aquellos que optan por contratar a sus trabajadores de manera formal enfrentan altísimos costos que pueden poner inclusive en riesgo la sostenibilidad de la empresa, ¿no? Sí, esa es un poco la idea de estos regímenes especiales. Eso, ¿cómo podemos aprovechar este régimen especial de la microempresa, no? De repente, quien nos esté escuchando, acaba de abrir una pequeña empresa y por desconocimiento ingresa a un régimen mucho más grande cuando debería ser el régimen especial de la microempresa. ¿Qué beneficios o cómo le sacamos el máximo provecho a este régimen especial que está para ellos específicamente? En realidad, la inscripción es bastante sencilla. Lo que tienen que hacer los micro pequeños empresarios es registrarse en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, que está el portal del Ministerio de Trabajo. Y ellos, al inscribirse y al estar registrados, tienen la posibilidad también de registrar a los trabajadores que están a su cargo para que puedan, digamos, inscribirse a este régimen especial, ¿no? Y la ventaja es que tanto como un empleador como por parte también del trabajador brindas beneficios laborales y mayor seguridad a tus trabajadores. Y eso se ve que estos regímenes ofrecen, permiten afiliarse a salud, en el caso de la pequeña empresa o al CIS, en el caso de la micro. DANA permite que el trabajador pueda afiliarse a un seguro de pensiones, sea el de la ONP o una AFP, también les garantiza, bueno, 15 días de vacaciones. Y en el caso de la pequeña empresa, inclusive, tienen media CTS, bueno, el equivalente a medio sueldo en CTS al año, que es una especie de cobertura en caso de desempleo. Y también dos gratificaciones al año de medio sueldo cada uno, que contribuye, digamos, a esos beneficios que se les da al trabajador, ¿no? Si bien estos beneficios son menores en comparación con el régimen general, es una forma progresiva de dar beneficios a los trabajadores, porque el caso contrario sería que estos trabajadores estén de manera informal, que es lo que pasa hoy en día, ¿no? En la microempresa la tasa de informalidad es del 90%, 92%, si no me equivoco, y la tasa de informalidad en la pequeña empresa, en estos trabajadores asalariados, en el sector privado, es del 50%. Entonces hay espacio para aprovechar estos regímenes, y la inscripción es bastante directa, es bastante sencilla, y es todo virtual, ¿no? Así es, ya hemos tomado nota, ¿no? Entonces si yo soy un pequeño empresario que estoy iniciando mi negocio, y para poder aprovechar este régimen especial creado para mí como pequeño empresario, es registrarme, ¿no? Primero busco de registrarme en la SUNAT y voy a poder estar en la formalidad y apoyar o darle todos los beneficios dentro del marco de la ley a mis trabajadores, que sería en qué grupo, en qué cantidad de personas, estamos hablando de 1 a 10, a 20, ya se puede considerar, o cuáles son los topes que se tienen en las consideraciones. En realidad el régimen ya no considera por cantidad de trabajadores, en realidad considera por el tema del límite de ventas. Entonces una microempresa es aquel que registra menos de 150 UITs en ventas anuales, y una pequeña empresa es aquel que registra menos de 1.700 UITs anuales en ventas. Entonces si cumplen estos requisitos, automáticamente si se registran por este registro nacional de la micro y pequeña empresa que está en el Ministerio de Trabajo, pueden inscribirse, inscribir a sus trabajadores bajo este régimen especial, y no solo, digamos, implican menos costos de contratar formal, sino que le ofrece, y eso es lo que creo que vale la pena resaltar, ofrece a los trabajadores mayor seguridad, mayores beneficios laborales, y digamos que también da los beneficios de una empresa de ser formal y tener trabajadores formales. Así es. Ahora, Rocío, justo estábamos compartiendo hace unos instantes un dato, que salían de que al 2019 el 64%, estamos hablando más del 50%, es decir, 64% de pequeñas empresas no conocía de los regímenes especiales. Entonces, ¿qué pasa si es que ellos no conocen? Quiere decir que no están inscritos en la SUNAT y por ende están en el sistema general. Es decir, no están aprovechando de este régimen con todos los beneficios que ya nos has mencionado. En realidad sucederían dos casos, ¿no? Uno que creería yo que es el más inusual, ¿no? Que es que por desconocimiento de estos regímenes especiales, lo que hace el empleador es registrar al trabajador al régimen general. Eso creo que es, si bien es cierto la cantidad de trabajadores formales que están en planilla ya tienen esta característica, esta peculiaridad, creo que es un caso bastante aislado, pequeño, si comparamos con que más del 90%, en el caso de la microempresa, o más del 50% de esos trabajadores están en la informalidad, ¿no? Entonces, lo que vemos son dos escenarios, ¿no? Uno está registrado, está a ser formal, pero en un régimen que es muy costoso para el empleador y que probablemente impide que nuevos trabajadores se incorporen a la empresa de manera formal. O el otro caso que es el más común, y eso se refleja en las altas tasas de informalidad, es que no tengan ningún beneficio laboral y estén, digamos, en la sombra, ¿no? En la informalidad. Muy bien, bueno, se conoce de que tanto la mediana y pequeña empresa son los que albergan mayor cantidad, los que generan mayor cantidad de empleos en el país, ¿no? Por eso que es importante la formalidad, conocer también de estos beneficios que le brinda la SUNAT y otros. Rocío, para finalizar entonces, además de registrarse, ¿qué otro? ¿Cuál es la otra guía que deben de seguir los empleadores o los dueños de estos pequeños negocios para seguir optimizando su producción y, sobre todo, también estar acorde a los parámetros de la ley, de los impuestos de la SUNAT? ¿Cómo así se requiere? Claro, bueno, aparte del registro y de registrar a sus trabajadores, también, digamos, es bueno difundir y compartir los beneficios que estos regímenes especiales otorgan. Muchas veces pasa y, digamos, que a veces uno prefiere, un trabajador puede preferir estar en informalidad porque en líquido recibe más dinero, ¿no? No se les cuenta por pensión, no tiene... A veces puede ser que no quiera tener la salud, prefiere tener el SIS, entre otras situaciones que lo conllevan o generan que prefieran estar en informalidad. Pero lo importante para un, creo que en el rol del empleador, es que pueda no solo registrarse, sino también comunicar los beneficios que implica la formalidad para sus trabajadores, ¿no? Y tener seguro de salud, tener acceso a una pensión que te da una garantía a futuro, digamos, en el largo plazo. También las ventajas de tener una gratificación, ¿no? O dos, una o dos gratificaciones al año, de medio sueldo cada uno, genera mayor liquidez en la práctica para el trabajador. Y de igual forma tener también los requisitos que implica ser formal, ¿no? Garantizar, por ejemplo, su jornada laboral, su descanso de trabajo. Todo esto se debe compartir para que no sea, creo que lo importante es que no sea una decisión unilateral por parte del empleador, sino que sea un acuerdo mutuo de, bueno, digamos, donde ambos, el trabajador y el empleador, estén de acuerdo y conforme y, digamos, cómodos de estar en estos regímenes especiales, porque generan beneficios para los dos, ¿no? Creo que esto es lo más importante para poder, digamos, gozar de todos estos beneficios que están en estos regímenes especiales. Además, lo que se busca es que si uno va a emprender algo, sea también el camino de la legalidad, de la formalidad, ¿no? Y hay estos regímenes especiales y esperamos que el 64% de personas que desconocen de este régimen especial laboral de las pymes, bueno, haya disminuido, ¿no? Y quienes nos estén escuchando, sepan, conozcan, quieran averiguar más sobre este régimen especial laboral, especialmente para las pymes. Está a disposición de todos con muchos beneficios y, sobre todo, bajo el amparo de estar, sobre todo, la tranquilidad de trabajar en la formalidad y darle a los trabajadores los derechos y los beneficios que le corresponden. Rocío Medina, muchas gracias. Bueno, Rocío Medina, economista del Consejo Privado de Competitividad. Te agradecemos por estar con nosotros esta tarde y compartirnos estos datos muy buenos en lo que es la mejora laboral y, sobre todo, para las pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias. Gracias.